Miren, los seres humanos somos capaces de cosas extraordinarias, de verdad. Pero déjenme decirles algo. La obra más compleja producida por el intelecto humano viene a ser un juego de niños cuando la comparamos con la mente de Dios. Yo sé que aquí hay varios ingenieros. Piensen por un momento en el reto que sería para un grupo de ingenieros graduados en la mejor universidad del mundo diseñar una bomba, una bomba de agua, que tenga estas especificaciones. Una expectativa de 75 años de vida que no necesite mantenimiento o lubricación nunca. Con un peso que no exceda a los 300 gramos, es decir unas 10.5 onzas. Con capacidad para 2.000 galones al día con válvulas trabajando de 4.000 a 5.000 veces por hora. ¿Saben lo que es eso? El corazón. El corazón humano y Dios lo forma en el vientre de una mujer encinta. Y lo mantiene funcionando hasta que Él quiera. Mira, si eso te produce asombro, y de hecho debería. La salvación de los pecadores es mucho más asombrosa.